Esta semana la Liga Show Adelante vuelve con el test del entrenador. El técnico del Recreativo José Luis Soltra es su protagonista. Con el decano está buscando la regularidad en Liga. A pesar de ello, el playoff está cerca para los onubenses. Hoy conocemos su lado más personal. Los aficionados del Recreativo son... ...apasionados. ¿Tu lugar favorito de la ciudad? La Merced, tal vez. ¿Tu jugador favorito del Recreativo de todos los tiempos? Tal vez diría que Azorla, por lo que es ahora mismo y lo que supone. Y no digo los de ahora por evitar... ...herir susceptibilidades. ¿Desplazamiento favorito de la Liga Adelante? Tenerife. ¿Morir con sus ideas o aceptar opinión de despachos? No morir nunca, porque morir es muy malo. Y si tengo que morir, que sea con mis ideas, pero reconozco que a veces he cambiado, que he aceptado sugerencias porque he entendido que era bueno para el equipo. En el descanso es más de gritar o animar. Según el partido, he hecho de todo. Me gustaría que me consideraran más de dar ánimos, pero también he dado gritos. ¿Cómo recuerda su debut en el banquillo? Pues fue en Castellón, segunda B, y yo creo que fue en el campo del Mallorca B, en el Luis Itchard. Ganamos 0-2. Decisión más difícil que ha tenido que tomar. He tomado muchas difíciles, desde dejar a gente sin convocar, a no poner a algún jugador importante en algún partido importante. He tomado decisiones desagradables y difíciles. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde irías? Es un momento feliz de mi vida, desde cualquier momento personal, mi boda, mi nacimiento de mis hijos, a cualquier momento importante en lo futbolístico, en lo profesional, que son los ascensos, básicamente. ¿Un consejo para los jóvenes? Que tengan ilusión, que tengan hambre, que tengan ganas de demostrar y que perdonen, que persistan en el trabajo y en hacer las cosas bien, para poder buscar esa oportunidad. ¿En vacaciones, con móvil o sin? Con móvil siempre. ¿Qué es lo más importante en vacaciones? Yo creo que descansar y desconectar, aunque en el cargo de entrenador, es muy difícil. Sobre todo aprovechar el mayor tiempo posible con tu familia.